Al llegar allí fue un poco de incertidumbre, de nerviosismo, porque no sabía lo que podía dar de mí. Lo encontré con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y dije, es que estoy donde tenía que estar. Hacemos talleres, bailamos. Por favor, yo, hazlo más, yo, sí. ¿Te gusta hacer talleres? Sí, ¿es lo que más te gusta? ¡Qué amaventa! ¿Tocar la guitarra? Yo un domingo, cuando hago una actividad, pues vuelvo cansado, pero para mí, no sé, recibo mucho más de lo que doy. Nos echamos de menos. O sea, yo, el mes que no nos vimos, ¿verdad? Son personas fuertes, son personas maravillosas y, no sé, me ha aportado de todo, de todo. Pues al principio buscaba crecer como persona. Y al final, es que voy porque son mis amigos y tengo mono de verles, quiero verles y me lo paso súper bien con ellos. Me ayudan, me hacen de ir. Yo confío en que me quieren mucho. Yo, mi segunda familia. Bueno, me ha vuelto más sensible. Me han enseñado de todo, desde lo que es la humildad realmente y lo que es ayudar a otro. Y me han dado una nueva versión de mi vida súper mejorada. La verdad es que ellos me han enseñado a ser feliz, de verdad. Que esta es una experiencia que no se puede, no se puede dejar pasar. Se tienen que animar, se necesitan voluntarios. Te va a hacer descubrir cosas personales de ti. El día de hoy es ser voluntario, que es muy guay. El día de hoy es ser voluntario, que es muy guay.